Sin igual y sin rival, bienvenidos. Porque la leyenda continúa, seguimos siendo sin paz, sin igual, sin igual, paqueto internacional. La leyenda continúa, seguimos siendo sin igual, paqueto internacional. La leyenda continúa, seguimos siendo sin igual, paqueto internacional. La leyenda continúa, seguimos siendo sin igual, paqueto internacional. La leyenda continúa, seguimos siendo sin igual, paqueto internacional. La leyenda continúa, seguimos siendo sin igual, paqueto internacional. La leyenda continúa, seguimos siendo sin igual. La leyenda continúa, seguimos siendo sin igual, paqueto internacional. La leyenda continúa, seguimos siendo sin igual, paqueto internacional. ¡Venga, chau! ¡Venga, chau! ¡Venga, chau! ¡Venga, chau! ¡Venga, chau!